Se enfrentaron con la policía, arrojándoles piedras y palos. Diversas asociaciones de pescadores llegaron hasta la puerta principal de la refinería La Pampilla, de la carretera Néstor Gambetta, en Ventanilla, en busca, según dijeron, de reunirse con los directivos de Repsol y negociar la compensación del 2023. Correspondiente al derrame de petróleo ocurrido en enero del 2022. Para exigirle a la empresa que nos abra el diálogo para poder negociar el tema compensatorio que corresponde al año 2023. Estamos de temprano, como le digo, buscando, buscando que nos atiendan, pero sin embargo, ningún funcionario de la empresa se ha hecho presente. Hemos tenido que tomar medidas radicales, porque muchas veces hemos venido con buena voluntad, cordialmente, a estar parados acá, y lamentablemente siempre nos pelotean. Necesitamos que esta mesa y esta compensación sea justa para el pescador, no para la empresa. Al no hallar respuestas, decidieron cerrar esta vía que conecta el distrito Chalaco con el primer puerto y el aeropuerto, aprovechando el escaso número de policías. Cinco horas después de iniciado el bloqueo, más agentes del orden empezaron a llegar. Los más perjudicados fueron los residentes de Ventanilla, que no pudieron salir ni ingresar del distrito con vehículos, y se vieron obligados a caminar largos tramos. A las cuatro de la tarde, después de haber estado bloqueada la carretera por más de cinco horas, los policías lograron sacar las piedras de gran tamaño que los manifestantes habían colocado en la pista, y se pudo reabrir el tránsito. Gracias.